Hace poco, Leonardo DiCaprio expresó, la vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo. Sin embargo, el gobierno de México ha levantado la prohibición para pescar en su áfita, permitiendo que a las 10 o más vaquitas que quedan, mueran en las redes de pesca. Hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Vaquita Marina. Esta fecha nació como forma de dar a conocer a nivel mundial cuál es la problemática que afecta a estos mamíferos y busca dar soluciones para que ayuden a la recuperación y conservación de la especie en México y en otros países. Todos debemos cuidar a este hermoso cetáceo y hacer conciencia en su conservación.